Hola, hoy en el Profe de Historia, la caída de Manuel Estrada Cabrera. Hola, hoy en el Profe de Historia estudiaremos la caída de Manuel Estrada Cabrera, que es uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XX en la historia política de Guatemala. Como recordaremos, en un capítulo anterior estudiamos el gobierno más prolongado que ha tenido la historia política de Guatemala, como lo fue el de Manuel Estrada Cabrera, quien gobernó de 1898 a 1920, ni más ni menos que 22 años. Resulta que toda dictadura siempre va a tener fisuras, no hay dictadura perfecta. Ya en 1907 y 1908 se había demostrado que el pueblo, y que muchas personas en particular, estaban descontentas con la dictadura. ¿Por qué? Porque en esos años ocurrieron sendos atentados contra la vida del mandatario. Después de esos atentados sabemos muy bien que vino una ola de represión más fuerte y empezó una etapa difícil porque se vinieron, por ejemplo, acontecimientos como el hecho de tener encarcelados a una infinidad de presos políticos. Pero, obviamente, para comprender la caída del dictador también hay que leerlo en clave geopolítica y hay como tres acontecimientos básicos que no podemos dejar por un lado. La Primera Guerra Mundial, que sucede justo previo a la caída del dictador. La Revolución Mexicana, también que corresponde a esa etapa. Y la Gran Revolución Rusa de 1917. Cada una porque está significando un paso en la historia de la humanidad con diferentes niveles y matices, pero en todo caso siempre hay un despertar de ciertos sectores que están viendo como ejemplos lo que está sucediendo en esos acontecimientos, de diferente manera, por supuesto. Le hemos titulado a esta etapa que viene el principio del fin, porque la dictadura se va a desmoronar a partir de 1917. Hay una erosión total de la dictadura de Manuel de Estrada Cabrera, justamente a partir de los terremotos de finales de 1917 y principios de 1918 y de la epidemia de 1918, la epidemia de influenza. ¿Qué tienen que ver estos acontecimientos? Definitivamente que mucho. ¿Por qué? Porque el mandatario no dio respuesta a ese problema que se vino con estos terremotos. A pesar de haber tenido ayuda financiera de Estados amigos, el gobierno no supo manejar esta crisis y al contrario, se desentendió y eso envió un mensaje a la población de que el presidente no estaba interesado en resolver los problemas que les estaba tocando resolver a partir de estas crisis, tanto del terremoto como de la epidemia. Es decir, aquí está el primer caldo de cultivo interno que va a provocar el desmoronamiento de la dictadura porque si el pueblo ya no confía en el presidente, ya va a ser más fácil que aparezcan liderazgos que sean capaces de asumir la guía para votar al presidente. De esa cuenta, tenemos que poner nuestra atención en ciertos personajes muy impactantes e influyentes y hasta decisivos que asumen ese liderazgo. Hay muchísimos, pero vamos a resumirlo en tres personajes. El obispo José Piñol y Batres, el sastre Silberio Ortiz que se convierte en un gran líder obrero y Manuel Cobos Batres, un personaje de la élite guatemalteca de aquel tiempo y que por cierto estaba emparentado con José Piñol y Batres. Estos tres personajes, Monseñor José Piñol y Batres, Silberio Ortiz, un sastre que se convierte en un líder obrero fundamental y Manuel Cobos Batres que pertenecía a esa élite desplazada del poder durante el periodo liberal pero que evidentemente representaban a una élite importante en Guatemala. Todos representan a diversos sectores, aunque estos dos básicamente unidos porque de hecho son familiares en tanto que Silberio Ortiz representa la lucha de los obreros, de los artesanos, de los trabajadores de Guatemala de aquel momento. De esa cuenta lo que hay que decir es que confluyen estos elementos como representantes de sus sectores sociales y son los que van a provocar de alguna y de otra manera la caída del dictador. Fijemos nuestra atención en mayo de 1919. Las homilías de Monseñor José Piñol y Batres. Miren qué interesante. Estas homilías fueron desarrolladas durante las primeras semanas de mayo de 1919 en la iglesia de San Francisco. Era una iglesia, como lo sigue siendo ahora, muy importante en el centro de la ciudad. Una iglesia a donde acudían personas de diferentes clases sociales y sectores sociales y en esas homilías mucha gente se concientizó de algo importante. Monseñor José Piñol y Batres, que representaba a ese sector desplazado al que la dictadura acostumbraba a señalar como los conservadores, tuvo a bien plantear en sus homilías un rescate por la nación, una lucha por los derechos civiles, una lucha por el establecimiento de la democracia y una cantidad de opciones que él mandaba y que pronunciaba en sus discursos, en sus homilías. Por supuesto que esto no era casual. Ya había sido preconcebido, según se lee en textos de la época, que los líderes, que más adelante se van a llamar los unionistas, como Manuel Cobos Batres, familiar cercano, le plantean que a través de las homilías el pueblo puede despertar y vean cómo se utiliza ese canal de manera perfecta. De esa cuenta, esas homilías provocan a la gente. Por ejemplo, el mismo Silberio Ortiz y una serie de obreros que en aquel tiempo también se estaban organizando, estaba empezando el movimiento sindical guatemalteco, también estaban escuchando las homilías y se percatan de que lo que él está planteando, Monseñor Piñol y Batres, es evidentemente cierto. Y entonces hay una especie de concientización que va a provocar diferentes momentos de análisis dentro de toda esta gente. Habría que ver entonces que de mayo a diciembre de 1919 lo que pasa en el país es una organización muy fuerte. Pensemos que políticamente el poder estaba en la dictadura, el Partido Liberal gobernando, el Partido Conservador totalmente aletargado y no había opciones. Sin embargo, en esa organización están esos dos bloques principalmente. Los futuros unionistas que ya empiezan a organizarse a partir del liderazgo de Manuel Cobos Batres y también los trabajadores con liderazgos particularmente de la mano de Silberio Ortiz. De esa manera, lo que va a faltar es llegar al punto de confluencia entre los dos sectores. Y los testimonios, por ejemplo, en el libro Eke Pericles de Rafael Arevalo Martínez, se plantea que Manuel Cobos Batres y toda esta gente que estaba desde la visión de las élites antisistema, vieron la posibilidad de una alianza estratégica con los sectores obreros, algo que en la historia política de Guatemala jamás había ocurrido. Y sin embargo, ellos lo descubrieron como cuando se descubre el agua azucarada. Y así fue como empezaron las negociaciones, las pláticas entre estos sectores que culminaron en un 25 de diciembre de 1919. En la Navidad del año 1919, confluyen en una reunión muy importante los líderes obreros y los líderes unionistas. Y en ese día establecen los criterios de alianza total para trabajar en pro del restablecimiento de la democracia, como decían ellos, en pro de la república y además buscando la caída del dictador. Y el documento que da fe de ese nacimiento, de esa alianza es el acta de los tres dobleces. En ese acta está todo el ideario que persiguen los unionistas y también la Liga Obrera Unionista, que es básicamente la vertiente de trabajadores que se suma a este movimiento emprendido por los ya para ese momento denominados unionistas. ¿Por qué unionistas? Porque lo que querían era aparecer con el nombre de un partido político que no despertara muchas suspicacias en el dictador porque el unionismo se refería a la búsqueda de la Unión Centroamericana. De tal manera que el dictador no se podía ir en contra de algo que también él quería como lo era la Unión Centroamericana. Total que el día de Año Nuevo de 1920, es decir, el primero de enero, ya se divulga esta acta de los tres dobleces por todos lados. Los sectores obreros trabajaron fuertemente y lograron que esa acta fuera conocida por el pueblo de la ciudad de Guatemala de inmediato. Toda la gente conoció muy rápidamente el acta de los tres dobleces porque la gente que se movió en la Liga Obrera lo fue a repartir por toda la ciudad. Así que, ¿qué pasa? Entre enero de 1920 y marzo de 1920 hay una ebullición total. ¿Por qué? Porque además de esta primera acta fundacional del Partido Unionista y la Liga Obrera empiezan a aparecer clubes de apoyo en todo Guatemala. Los sectores obreros trabajan fuertemente, también los unionistas de la misma élite y aparece, por ejemplo, el sector estudiantil. El sector estudiantil de la Universidad de San Carlos se suma a la lucha y ya entonces ya son muchas personas las que están interesadas en moverle la CIA al dictador. Esta etapa de organización, de planificación del discurso, de mensajes que se irradian por todo Guatemala, estaba bien para los unionistas, para la Liga Obrera Unionista, todo perfecto. Pero ellos sabían que tenían que dar un golpe contundente a la dictadura. De tal manera que planifican y se organizan perfectamente bien una manifestación masiva. Ellos querían demostrar con un golpe de autoridad quiénes eran ellos y por qué estaban ahí y cuál era su lucha. De esa cuenta, pongámosle mucha atención a lo que ocurre el 11 de marzo de 1920, una manifestación masiva. Esta es una vista de esa manifestación desde la perspectiva de lo que en ese momento era el Calvario de la Zona 1, viendo hacia el norte, es decir, viendo hacia lo que ahora es el Palacio Nacional de Guatemala. Esta es la sexta avenida de la Zona 1, nutrida de una población que se dio cita porque, según historiadores como Edgar Ruano Najarro, probablemente a esa manifestación acudieron alrededor de 40.000 personas, lo cual para esa época era muchísima gente, era la gran mayoría de la ciudad capital, se dio cita en esa manifestación masiva del 11 de marzo. Esa manifestación masiva fue reprimida, por supuesto, porque, como sabemos, el dictador no tenía otra forma de platicar que a través del uso de la represión. No tenía forma de consenso, sino nada más el uso brutal de la fuerza. De esa manera hubo algunos heridos, algunos muertos en esa manifestación, pero era el síntoma de que la dictadura se estaba desmoronando. Y eso justamente es lo que querían lograr los organizadores de este movimiento. Y evidentemente tuvieron un éxito rotundo. Lo que tenemos que decir entonces es que a partir de ese 11 de marzo, hasta la dictadura, hasta la caída de la dictadura que se produce un mes después, hay una etapa conocida como la etapa de las negociaciones. ¿Quién negocia con quién? Obviamente el dictador finalmente se percata de que está siendo atacado por un grupo cada vez más y más poderoso y decide entrar en un diálogo, entrar en una negociación. Para todo ello, no perdamos de vista el papel de los Estados Unidos, que está como árbitro y ya le está diciendo a Manuel Estrada Cabrera que Estados Unidos no está dispuesto a apoyarlo para un periodo más. Que por el contrario, lo más que puede hacer por él es apoyarlo para que termine su mandato. De esa cuenta, es un mes de negociaciones entre los unionistas que finalmente son reconocidos por el propio dictador a pesar de que no lo hubiera querido aceptar como un interlocutor válido. Los líderes rebeldes se percatan rápidamente que el dictador solamente está ganando tiempo, que verdaderamente no está haciendo nada para cambiar el orden de cosas, que sigue la represión, que siguen los presos políticos y que no hay cambios significativos. De esa manera, deciden emprender una siguiente estrategia. La estrategia es irse por el lado constitucional. ¿Qué es lo que hacen? Preparan un camino de diálogo con algunos de los diputados que posiblemente ya no estaban tan felices ni contentos con el dictador. Se acercan a ellos, les explican de la necesidad que tomen en sus manos la responsabilidad de sacar al dictador por la manera constitucional, por la manera legal. Y así, lo que hacen es un estudio científico. Piden que unos médicos notables de la ciudad de Guatemala emitan un dictamen sobre la salud del dictador. Y lo que los médicos dictaminan es que el dictador mentalmente ya no tiene capacidad para seguir gobernando Guatemala. Así las cosas se llega al 8 de abril de 1920 cuando la Asamblea Nacional se reúne para decidir el destino del presidente. Y esa asamblea emite el decreto 1022 según el cual el dictador es nombrado una persona incapaz para seguir gobernando porque se dice que mentalmente ya no tiene la capacidad de estar en el cargo. Es decir, se le va a desaforar por la vía constitucional porque mentalmente no puede seguir gobernando al país. Además, un detalle muy importante es que el dictador también va a ser sustituido en ese mismo decreto, en esa misma Asamblea del 8 de abril de 1920 dado que la Asamblea nombra como presidente interino al diputado Carlos Herrera Luna. De esa manera, lo que nosotros notamos acá es que era una salida totalmente constitucional a la crisis. Aparentemente todo iba a terminar ahí. Pero no. El presidente, según él en funciones todavía, Manuel Estrada Cabrera, decide no aceptar ese decreto y al contrario. Se atrincheró en su residencia La Palma, ubicada en predios de lo que ahora es el Estadio Doroteo Guamuch Flores y el gimnasio Teodoro Palacios Flores y desde ahí emprende una ofensiva atroz contra los organizadores y en general contra el pueblo de Guatemala que estaba en las calles luchando por su libertad. Y así es como se viene la famosa semana trágica de Guatemala ocurrida entre el 8 de abril y el 14 de abril de 1920. El dictador atrincherado en La Palma lanza una ofensiva de artillería basándose en el principio de que tiene la mayoría del ejército particularmente aquí en la ciudad de Guatemala de su lado, por ejemplo, el Fuerte San José y el Fuerte de Matamoros. Si él tenía esos dos bastiones sabía que podía controlar a cualquier rebelde. Sin embargo, lo que el dictador no tomaba en cuenta era que había tres hechos que lo iban a desmoronar por completo. Uno es la presencia del pueblo en las calles. Los líderes rebeldes organizaron al pueblo en las calles y lograron obtener pertrechos de militares o de guerra. Lograron abastecerse de armas rudimentarias como machetes, palos, piedras, ladrillos, armas sencillas como escopetas, rifles. Lo cierto es que la gente les empezó a donar armas por todos lados como pudieron a los organizadores, a los líderes. Y además, un detalle fundamental, vinieron refuerzos del interior de la república porque allá definitivamente hacían caso omiso del señor presidente y Manuel Estrada Cabrera para ellos ya no era nada. Y esos refuerzos trajeron armas a la ciudad de Guatemala. Así que el factor militar también hay que tomarlo en cuenta porque los rebeldes, pese a su poca experiencia, lograron hacerse de armas y sobre todo de valor. Se perdió el miedo. En segundo lugar, otro detalle que no contaba el presidente es que tanto Estados Unidos como el resto del cuerpo diplomático decidió ya no apoyarlo. El mensaje es esto que está pasando está desangrando a Guatemala innecesariamente. Usted ya no es el presidente, ya no puede seguir en el cargo. Es decir, el apoyo del cuerpo diplomático ya no lo tiene como lo tuvo durante 22 años. Y el tercer factor, unido a los anteriores, es que los militares también entran en crisis. Y por ejemplo, el fuerte San José decide no seguir peleando contra los rebeldes. Ya las calles estaban llenas de gente sufriendo, gente que había muerto, sangre por las calles, por toda la ciudad de Guatemala. Y los militares deciden ya no seguir peleando. Por lo tanto, Estrada Cabrera se ve totalmente aislado. Y hay un momento donde su círculo de llegados, los famosos aduladores, le dice, Don Manuel, esto está perdido. Y de esa cuenta, no le queda de otra que renunciar el 14 de abril de 1920, con lo cual no solo termina la semana trágica, sino también termina su mandato presidencial. Y esta fotografía pasó a la historia, porque posterior a la renuncia, a él se le va a recluir en una prisión domiciliar, en una humilde casa de la zona 1, dicen las crónicas. Y finalmente es así. Este es el fin del dictador. Él pasó sus últimos años en esa prisión domiciliar, demostrando que un dictador, por muy poderoso que sea, cuando el pueblo se organiza, cuando el pueblo despierta, es capaz de votar a cualquier gigante. Muchas gracias.